¡Hey! ¡Muy pronto a todos mis redes sociales! Y vamos a estar jugando aquí un poquito chicos Muchas gracias a todos por el apoyo de los videos recientemente He estado subiendo Ratchet & Clank Que me quiero pasar un poquito Se me quedo grabado ahí La tecla, madre mía Y también he estado jugando Fanta Forces He estado jugando mucho Fortnite Y quiero mantener esa variedad en el canal Todo lo más que pueda Porque realmente siento que ¡Hostia! Que tiraco, madre mía Quiero mantener un poquito de variedad en el canal Principalmente no agobiarme ¡Oh! Pero es que estoy teniendo una suerte de perro Estoy teniendo una suerte de perro piojoso De verdad, esto está bestial ¡Uh! Dos de vida, ¿cómo va a ser, no? Tengo que cambiar de arma Es lo que vamos a hacer ahora mismo Porque esta arma es un poquito más lenta de lo que me gustaría Ahí me dieron el kill Vamos a jugar con la AUG Que realmente El FIRE 700 Deja ver la scale Si, la AUG dispara mucho más rápido Lo que creo que me falta es velocidad de disparo Así que vamos a hacer eso Y nada chicos, de verdad que muchas gracias por el apoyo Cuando he estado jugando Phantom y todo lo demás De verdad, quiero que sigan apoyando todos mis videos En especial los que no son de Phantom chicos Para seguir subiendo el canal y creciendo He decidido que lo que voy a hacer es que voy a estar borrando Madre mía, pero si vienen como 15 por ahí Lo que voy a estar haciendo es que voy a A estar haciendo un sorteo Ya borré todas las personas que tenía en mi lista de amigos de Roblox Porque quiero agregar a sus suscriptores Y lo que voy a hacer es que Vamos a poner alguno que otro videito de Phantom Fortes Y de otras cosas de Roblox Hostia Brinca no? Madre mía, a uno de vida otra vez lo dejé Ojito cuidado que lo dejé A uno de vida y el men no muere Bueno, no pasa nada Y lo que vamos a hacer es que voy a poner el video como estreno Que significa que pues Van a poder ver Van a poder ver que tal se ve Si era malo, si era malo Muy buena vista Van a poder ver todo eso Bueno, bueno, bueno Mateo una triple ahí Muerto 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 Ahí estamos Muerto Ya Ahora continúo hablando Porque es que esto se pone interesante De momentos y Se me va un poquito Se me va un poquito la Lo que estaba diciendo Pero nada, voy a hacer un video en directo La mira no me gusta mucho Es un poco demasiado Es un poco lenta La voy a cambiar por una mira mas pequeña Pero nada, que voy a hacer un video en directo Y que van a poder Ahí estamos Un granita por ahí Bueno Muy bueno de hecho Hay que tener cuidado Aquí es uno de los Es uno de los peligros principales de esto Se puede ¿no? No, no se puede ¿no? No, no se puede Muérete ¿no? Uno de vida otra vez el mismo tipo Es decir Se me lleva una asistencia o algo Pero nada Lo que vamos a hacer es que voy a subirlo De esa manera Como un No directo Pero como un estreno Y así vamos a poder hacer comentarios Lo que voy a hacer es que mientras Eso esta corriendo Voy a estar añadiendo gente a Roblox Solamente la gente que este Durante el momento Durante lo que dure el video O sea 10-15 minutos Eso es lo que voy a estar en directo O no en directo realmente Es como estreno Es más o menos lo mismo realmente Madre mía Me lleve el tiro 17 días no esta mal Y así voy a añadir un par de ustedes También estoy pensando hacer un sorteito de Robux Así que bueno Ya veremos si lo hacemos o no Ya les daré más detalles con un video más con calma De otro juego Con un comentario por encima o algo así Ya lo veremos pero Pues nada Solamente les quería dejar eso Y quería que supieran que estoy buscando mucho apoyo Quiero mucho apoyo Quiero llevar si puedo Uh What Que bugazo no Quiero ver si llegamos A los 13.000 subs antes de que acabe el año Que no es tanto tampoco Creo que faltan menos de 400 Así que chicos A darle suscribirse A recordar a sus amigos Vamos a traer sorteitos A lo mejor se entre Uh Mira el men con la escopeta esa No falla un tiro Y por alguna razón ahora no encuentro los enemigos No se que paso Ahorita los encontré todos Esta arma es buena pero Siento que podría conseguir una arma mejor Dejenme recomendaciones chicos De armas que les gustaría ver Si quieren que vuelva a traer Probando armas y esas cosas Dejenme recomendaciones yo con gusto Ahí viene el men de la escopeta Bueno, 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 buena asistencia A ver si rueda la granada por ahí Uff, se murió el pain Si no corre estás muerto compa Corrio, corrio Corrio, corrio Ostia Tiro no? Que pena que te pillaron, no? Uh, a mi también me pillaron Pero fuertísimo, LOL LOL Que tiraco me acaban de dar No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Estamos volviendo a practicar Esta es solo mi segunda partida En que tres semanas Tres meses, perdón Tengo que practicar un poco fuera de cámara No pasa nada Me gustaría tratar de hacer directo desde el Playstation No sé si sea lo mejor Ya veré como lo hago Creo que me gustaría hacerlo Bueno, si me gustaría Uh, escucho gente para atrás No ¿Muerto? Si, muerto Perfecto Es que hay gente, no? Ah, son buenos Vamos a puchar esto Muerto Uh, me vieron Por la espalda Por la espalda, noo Por la espalda, noo Los tenía tanto caídos Y se van, no? No es pena Pero Por lo menos así practico un poco Porque me hace falta practicar bastante Estoy más oxidado ¿Será sub? No sé Estoy Oxidado, no? Lo próximo realmente Porque mira Esos son buenos Así que realmente el spawn de Que no es el spawn de la espalda Que no es el spawn de la espalda No se va a hacer Y es el spawn de la espalda Mira como doblo la curva Y entro un granada de frente A lo mejor, a lo mejor Ya me me loco Pero creo que no fue la mejor idea El campear, el tratar de coger la curva Sin mirar antes Porque mira que me comí la granada esa con todos los dientes Con todos los dientes No te mueres, asistencia, bueno Hubiese sido mejor yo creo que tirar una granadita Por ahí, pero es que yo creo que la granada No va a quedar donde quiero Así que sería un poquito perder el disparo Pero se puede intentar, no se pierde Madre mía, hay un muerto ahí arriba Dobla asesinato Tenemos uno muerto por allá Vamos a puchar por aquí, mira, veo enemigos Veo enemigos Mira eso, mira eso Como expone ahí el men Vamos, vamos, vamos Para allá Vamos a presionar un poco Parece que ese tipo siempre está ahí ¿Qué me estás comentando, loco? Madre mía, 28 kills Bueno, si podemos hacer más de 31 Que creo que fue el récord de la otra partida Estaremos bien, yo creo Pero la partida se va a acabar En unos segundos Así que yo creo que nos vamos a quedar más o menos Por el mismo nivel A ver si logramos hacer dos o tres más Que la otra vez Estaré convencido Pero yo no creo que vayamos para más Por este lado Uh, ese malo Madre mía, me lo encuentro otra vez El de la escopeta Es que es imposible escapar 28-18 Eh, no está nada mal Pero nada chicos Simplemente quería subir otra partida más Ver qué tal me iba a ver Ver si les gustaba la partida Y bueno, ya Se los dejo aquí Muchas gracias a todos chicos Espero les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós